Guardo del anzuelo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, ni calles que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero Cantando, caminándote, ni calles que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir Caminando, caminándote, ni calles que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir No Quiero tentar el abismo y a la muerte escapará Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto sobre y feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Llorar Lloraría hasta mi sueño por ver la farsa fallar Lloraría hasta mi sueño por ver la farsa fallar Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos Que mañana nadie venga a hacerme cumplir Por eso canción Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Canción llévame lejos Canción llévame lejos Donde nadie se acuerde de mí Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy Canción llévame lejos Canción llévame lejos Canción llévame lejos Gentileza de Marcelo Marcelo Atleti Muchas gracias ¿Tú no querés pedir algo Marcelo? Aprovechá No, no, está bien, está bien No seas tímido No, no